Bueno, es muy productiva porque los chicos jugando aprenden sobre la enfermedad de maldechagas. Algunos tenían información muy poca, pero esto les ha servido para reconocerla y para prevenir enfermedades. Veíamos que participan mucho, que hacen muchas preguntas. Sí, sí, son muy curiosos. En ciencia nosotros les enseñamos a que ellos investiguen, que participen, que busquen, que se informen. Entonces, por eso es que participan en las actividades. Están muy contentes. ¿Y cuál es la importancia de realizar actividades conjuntas y articuladas con la Universidad de Río Cuarto, con docentes de las distintas facultades? Nosotros tenemos un proyecto de investigación y tenemos acuerdos con la universidad de varios proyectos. Uno es de normas y convivencia, ahora este relacionado con la maldechagas. También tenemos puertas abiertas a la comunidad. Nosotros trabajamos mucho con proyectos integrados. Estamos trabajando sobre el agua en este momento con la empresa Laemos. Así que siempre nuestras puertas están abiertas para la investigación.